Después del revuelo causado por el anuncio de la llegada de Aida Lucio Espina, directora de Tránsito Nacional, a la Secretaría de Movilidad en Cali, el alcalde Rodrigo Guerrero explicó que dicha designación fue por solicitud propia de la administración y no por intervención del Gobierno Nacional. Yo quiero que venga como secretaria en propiedad. Ahora, como siempre, están allá discutiendo que si tiene que renunciar o si tiene que venir en una licencia o si tiene una comisión de estudios, ella de todas formas va a venir como secretaria. Eso es lo que yo quiero. Ospina deberá darle continuidad a los operativos contra el paralelismo y darle manejo a los comparendos que se realizan diariamente en la ciudad. Por la inversión que se está haciendo en equipos, la modernización, la actividad en los operativos, las fotomultas, los equipos móviles, todas esas cosas es continuarlas. Este anuncio ha sido criticado por varios concejales de la ciudad quienes insisten en que de no renunciar a su cargo como funcionaria del Gobierno Nacional es interpretado como una intervención y su gestión sería lenta debido al poco conocimiento que tiene sobre la movilidad en la capital del Valle.